Frescante también en la victoria Por suerte estamos en la costa, por suerte Por suerte, pero ahí estamos viendo, qué lindo Por supuesto, por supuesto Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo ya la Aplaudidos En un gesto de... Lo más lindo, la foto correspondiente Para el señor Jeremy Tigreros Un jugador muy claro Creo que fue un poco mejor Alejandro Ceballos Mike Vargas Alexander Clavijo, Ricardo Cadena Luis Choes, Ricardo Caicedo Enzo Domínguez Julen Guerrero, John Guerrero Son los futbolistas Que serán merecedores de esta copa La ganaron Con mucho honor, con mucha gloria Son los campeones Porque el almirante Nelson es el campeón Es el campeón Almirante Nelson El primer campeón de esta edición De la Superliga Intercolegial Olé, olé, olé Olé, gritan los muchachos La fiesta que se vive Dando la vuelta Almirante Nelson Lo vive, lo disfruta Aquí en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil El equipo de operaciones A los directores de cámara A los técnicos A producción Al presidente A todos A todos los que hicieron posible Que esta transmisión Sea De la manera más entretenida Sea De la manera más